Ahorita estamos realizando la Exposiencia Sudcaliforniana en su fase municipal del municipio de La Paz. Ya realizamos en los otros municipios, solo nos falta este. Son 193 proyectos que se presentan hoy, desde el Jardín de Niños, porque es desde los 5 años hasta los 23 años pueden participar. Y los equipos son individuales o hasta de 3 integrantes. De aquí, los 24 mejores van a pasar a la fase estatal. La fase estatal son los 50 mejores de todo el estado. Ya tenemos las elecciones de los otros municipios, nada más nos falta esta. El estatal va a ser el día 7. Y contamos con evaluadores, cada proyecto es evaluado por 3 especialistas. La nacional se realiza en diciembre, este año va a ser en Villahermosa, Tabasco. Y entonces los ganadores, los 20 mejores tienen oportunidad y nosotros trabajamos con ellos para ir perfeccionando sus proyectos y ir mucho mejor preparados a la Exposiencia Nacional. Así también, ahora nos dieron dos pases directos internacionales. Van a representar a México, en Brasil, en Fortaleza Brasil y en Abu Dhabi. El aporte que tienen los niños es grandísimo, porque primero es ponerse a pensar qué puedo hacer, qué puedo desarrollar. Entonces, sumergirse en libros, en aprendizaje. Tiene a sus asesores, a sus papás y pueden ir a asesorarse con los mejores especialistas. Porque entonces, una invitación a que nos visiten y a que vean el esfuerzo de los chicos. Recordarles que el estatal va a ser en la Plaza Paseo La Paz el día 7. ¡Gracias!